Diputada Ianni tiene la palabra para plantear la cuestión de privilegio que acordamos en el laboratorio parlamentario. Bueno, señor Presidente, la verdad que uno no imagina nunca que en la tarea de legisladora de la Nación tiene que plantear una cuestión de privilegio contra un Presidente de la Nación, contra su persona como Presidente de esta Cámara, y contra las autoridades que tomaron por asalto las comisiones que han llevado adelante el plenario para dar tratamiento a lo que hoy figura en este temario de sesión como el proyecto de ley, bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Y mi cuestión de privilegio está basada en que justamente coincido con ustedes, la falta de respeto no la vamos a tolerar más. venimos siendo totalmente ninguneados, insultados, tildados de chorros, corruptos y coimeros. Y yo le quiero expresar a usted, como al resto del pueblo argentino que hoy nos está escuchando, que nosotros, a pesar de todos estos exabruptos, vuelvo a decir desconocimientos y ninguneos hacia la tarea de los legisladores nacionales, hemos cumplido y seguiremos cumpliendo con nuestra labor. Para esto trabajamos y para esto el pueblo nos ha votado, para que seamos sus representantes y su voz en esta Cámara de Diputados. Y por qué esta cuestión de privilegio contra su persona, contra las autoridades del plenario y el Presidente de la Nación, porque desde que han convocado a las sesiones extraordinarias, esto ha sido o tiene, está plagado de irregularidades que nos han llevado a llegar hoy a un tratamiento en sesión de un proyecto que ni siquiera aún conocemos cuál es su dictamen de mayoría final. Si me permiten algunos pasos, me voy a servir del papel escrito porque hay fechas que no quiero confundir y que quiero que quede expresamente, cronológicamente establecidas las irregularidades de un procedimiento plagado de vicios que han llevado que el 26 de diciembre el Presidente de la Nación a través de un decreto publique el llamado extraordinarias hasta el día 31 de enero sin incluir el proyecto del Ejecutivo, el número 25 del 2023, que es el que hoy finalmente estamos empezando a dar tratamiento. En esa publicación del llamado extraordinarias, bueno, llamativamente como lo han establecido colegas que me han precedido en el uso de la palabra, no está incluido o no estuvo incluido este proyecto de ley. El 27 de diciembre el proyecto ingresa a la Cámara de Diputados y la primera irregularidad no estaba, digamos, si bien incluido en el llamado a extraordinarias en el decreto 76 del 2003. El oficialismo se percata de este grosero error una vez que se lo advertimos durante todo el funcionamiento del plenario que llevó adelante el debate por momentos y la imposición del cierre del micrófono por otros en el estudio del proyecto de ley. El 3 de enero se le da giro a las comisiones de legislación general, presupuesto y asuntos constitucionales. Segunda grave irregularidad. Si bien no hay un criterio establecido para los giros a comisiones, queremos que quede y que conste que en los usos y costumbres de esta casa, que es la casa de la democracia, a donde se debe parlamentar, se debe debatir y se debe legislar, se supone que estos giros tienen que guardar relación con el asunto o con el proyecto que vamos a discutir. En este caso, la ley de bases y puntos observamos desde un primer momento que incluían más de 20 temas distintos y que se estaban dejando afuera comisiones que fueron creadas formalmente, obviamente, por el reglamento para que le dieran el tratamiento propio y esto es lo que fuimos pidiendo y que también solicitó nuestra bancada de Unión por la Patria en varias ocasiones. El 4 de enero se conforman las 3 comisiones, con también irregularidades, sin tener en cuenta el sistema que se había votado y se había acordado en la sesión preparatoria con usted, señor Presidente, y que se votó aquí en este recinto. Cuarta irregularidad. Durante la conformación de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, se sentó en el sillón para presidirla un diputado que pertenece a un monobloque, sin acuerdo, sin votación mediante, como establece el artículo 106. Tampoco se llevó adelante ninguna argumentación de la idoneidad para ejecutar su nombramiento y hacerlo cargo de la presidencia de tan importante además comisión. El autoproclamado presidente de la Comisión de Presupuestos automáticamente cerró los micrófonos, como hizo durante todo el funcionamiento del plenario, se levantó de su silla y se retiró al momento de que nuestro bloque e integrantes de otros bloques solicitaran que llevaran adelante la votación a mano alzada que definiera si iba a ser autoridad presidiendo la Comisión de Presupuestos o no. El 9 de enero comenzaron las reuniones informativas en este plenario de sólo tres comisiones para semejante proyecto de ley conocido como Ley Ómnibus. Con la presencia de funcionarios, algunos flamantes ministros, algunos secretarios, algunos subsecretarios, subsecretarias y algunas llamativamente sin ningún tipo de nombramiento y con un profundo desconocimiento del proyecto de ley. Esto es lo que fuimos viviendo. Diputada, le pido que vaya terminando así cumplimos Durante el funcionamiento del plenario. Lamentamos realmente esa grave irregularidad, inclusive vuelvo a reiterar, de funcionarios que no estaban ni nombrados para ser parte del gabinete y aquellos que no estando nombrados fueron los creadores del proyecto de ley, tampoco aparecieron cuando desde varias bancadas también solicitamos su presencia. Bueno, continúa esto por suerte con la presencia de la sociedad civil exigida también por nuestro bloque y por otros bloques porque es necesario escuchar al pueblo y que no les moleste, me voy a extender unos segundos más porque son los que me robó el que insultó desde el balcón. No, diputada, empezó, ya se van a cumplir 7 minutos, le pido por favor que concluya inmediatamente. Quiero que sepan que ahora sí, 24 días después se dieron cuenta que no solo tenían que extender las sesiones extraordinarias sino que tenían que incluir en el temario este proyecto de ley que hoy estamos tratando. Y realmente plagado de vicios de todas estas irregularidades llegamos al día del dictamen que no me voy a abundar en detalles porque ya quienes hablaron y me precedieron en el uso de la palabra nos lleva a decir que la última y más grave irregularidad es estar tratando hoy un dictamen de mayoría que no solo no está impreso sino que desconocemos esas modificaciones que como algunos llamaron se hicieron en un bar literario donde Sturzenegger se cansó de leerles las propuestas de modificaciones al dictamen que les quiero firmar al ciego. No me va a dar opción de cortar el micrófono, le pido que concluya. Señor Presidente, que pido esta cuestión de privilegio. Muchas gracias. Diputada Iani, la cuestión planteada será girada de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Gracias.